En el marco del reglamento que rige el funcionamiento de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental es que me permití proponer como asambleísta departamental un reconocimiento al connotado artista cruceño Leonardo Rosas, un artista oriundo de esta tierra que ha puesto por delante el nombre de Santa Cruz y el nombre de Bolivia, caracterizado además por una serie de composiciones que han servido parte simbólica de lucha del pueblo cruceño en las calles. En ese sentido, al tener los méritos suficientes para poder obtener este reconocimiento por parte de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, es que el día de hoy se ha efectuado la entrega de una plaqueta simbólica, así como también de la resolución aprobada en directiva.